Ayúdame Amiga por favor Olvidar este amor Que me destroza el alma Ayúdame Amiga de una vez Tú me conoces bien Sabrás cómo sacarla Ayúdame Hazme sentir que no existió Ya líbrame de este dolor Que poco a poco me mata Y mi corazón está vacío Sin su amor me quema el frío Dame tu calor Amiga hazme olvidarla Y acércate y ven dame un beso Y con coloras que me pierden la pasión Necesito hazme olvidarla Ayúdame Hazme sentir que no existió Ya líbrame de este dolor Que poco a poco me mata Música Música Y mi corazón está vacío, sin su amor, me quema el frío Dame tu calor, amigas, me olvidarla Y acércate y ven, dame un beso y con tu olor haz que me pierden la pasión Necesito hazme olvidarla Ayúdame, hazme sentir que no existió, ya líbrame de este dolor Que poco a poco me mata Ayúdame, hazme sentir que no existió, ya líbrame de este dolor Y acércate y ven, dame un beso y con tu olor haz que me pierda la pasión Y acércate y ven, dame un beso y con tu olor haz que me pierda la pasión Gracias.